Más de mil soldados del ejército, además de 62 vehículos y dos helicópteros, junto a maquinaria de ingenieros, se han desplegado en tareas operativas y logísticas para apoyar a la comunidad ante el sistema frontal que afectó la zona centro-sur de nuestro país. Nuestros efectivos han trabajado en evacuaciones, labores de despeje de rutas y canales, enlaces terrestres y aéreos con comunidades aisladas y operando como centros de acopio para la entrega de ayuda humanitaria y atención sanitaria móvil. Con éxito se ejecutó el ejercicio en terreno de montaña y calma 2023, donde las unidades realizaron misiones diurnas y nocturnas en terreno occidentado de la cordillera andina, entre el 13 y 21 de agosto. Este entrenamiento implicó el despliegue de más de 700 efectivos que verificaron sus capacidades de combate y logísticas, realizaron reconocimiento del terreno, pruebas de enlace y ambientación del personal a las condiciones climáticas. En una de las zonas de conscripción más australes de Chile, los soldados conscriptos del destacamento motorizado número 14 Aysén realizaron tiro de artillería con obuses de 155 milímetros y mortero de 81 milímetros, como parte de su fase de formación como integrantes de una unidad de combate. En la región de Magallanes se dio término al ejercicio Hawken 2023, donde más de mil efectivos de las distintas unidades de la 5ª División de Ejército comprobaron sus capacidades militares de manera integrada. Por otra parte, en el norte de nuestro país finalizó el ejercicio realizado por la 2ª Brigada Corazada Cazadores en Pampa Perdiz, dirigido a entrenar sus tareas esenciales de misión. En esta ocasión, no queremos dejar pasar la oportunidad de recordar a nuestro camarada cabo Branton Villegas Muñoz de la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, quien perdió la vida en actividades de instrucción y entrenamiento militar. Agradecemos su entrega a nuestra institución y hacemos llegar nuestras condolencias a sus seres queridos. ¡Gracias!